Música Oigan, perdónennos porque estamos seguros que este video va a ser larguísimo y enredadísimo Pero les vamos a contar todo lo que vivimos, toda nuestra experiencia al enterarnos de que vamos a ser papás ¡Hola Becker Suaves! ¿Cómo están? Qué emoción de video, no lo puedo creer Vete está nervioso La verdad, llevo como cuatro años grabando videos para YouTube Este es uno de los pocos videos en los que realmente de verdad estoy muy muy nervioso No solo por lo que les vamos a decir, que ya lo leyeron en el título Sino porque este video en unos años nuestro hijo oriza, ¿verdad? Y ve, se me puso la pinchinita Llevamos dos semanas posponiendo la grabación de este video así de ¡Ay, me duele la cabeza! Luego lo grabamos ¡No, mejor vamos a comprar esto que nos hace falta! ¡No, ya se hizo muy tarde! Así, dos semanas Ustedes conocen casi la mayor parte de lo que pasa en nuestras vidas Y de verdad queríamos contarles esto No saben lo difícil que fue para nosotros esperar Cuatro meses justo tenemos Siempre los doctores te dicen ¿Es bueno o es recomendable que lo anuncies hasta el tercer mes? Nosotros no anunciamos al tercer mes, lo estamos anunciando al cuarto Porque de verdad estábamos como que no sabíamos cómo contarles esto Pero bueno, sí, ya es oficial Estamos embarazadísimos Sé que muchos de ustedes ya lo sabían De alguna forma ya lo sospechaban Que si el brillo en el ojo O sea, viendo los comentarios de Cristina Que están apareciendo justo ahora en la pantalla Hay miles de comentarios en sus videos Es verdad, es verdad Justo en un video hace como unos dos o tres De qué opina la gente sobre mí Un montón de comentarios Un montón de mensajitos que decían Estás embarazada, estás embarazada Y que sí, estás embarazada Y yo No solo comentarios de chavitos También comentarios como de gente más grande Sí, o de madres Te brillan los ojos Tu mirada se ve mucho más llamativa Tu piel se ve más suave Gracias Yuya por mandarme tu iluminador Algo que sí es real Pues el tamaño de tus boobies Es mucho más considerable Entonces Yo por eso sí me daría cuenta Porque yo conozco a Cristina ¿Qué tal si me echó una pimperadita por ahí? ¿Qué tal si me fui con un cirujano? Tal vez en cinco meses vamos a ser papás El último video que subimos a este canal En el cual era de preguntas y respuestas Ustedes nos preguntaron ¿Van a ser papás? ¿Piensan ser papás pronto? ¿Y cuál fue nuestra bonita respuesta? Que no lo estábamos buscando Pero que tampoco nos estábamos cuidando Y resulta Bueno, aparte de que eso causó un poco de revuelo por ahí Bueno, la gente empezó como Wow, están embarazados No, sí, ya lo están buscando No es cierto Pues resulta que para ese entonces Sacando cuentas ahora Ya estábamos embarazados No sabíamos Porque claro, eran muy poquitos días Llevábamos como cinco días en ese video Cinco días tendríamos de haber El creado es hermoso Ya hicimos videos en nuestros canales contando Pero en este video les vamos a contar absolutamente todo Vamos a poner las cartas sobre la mesa Y platicarles cómo fue el proceso ¿Les vamos a platicar el proceso? Bueno, no, no tanto El proceso de grandes rasgos Ok, ok En el que se creó el Baker Suavecito O la Baker Suavecita Todavía no sabemos Antes de que empiecen a preguntar, ¿ok? En un principio nosotros nos habíamos planteado Buscar bebé como para eso del 2020 Como para el próximo año Como para el próximo año Y ya habíamos dicho Como si estaría padre Pero ¿qué te parece si nos esperamos? Para el próximo año Porque este año acabamos de comprar depa Entonces pues tenemos que amueblarlo Y hacer mudanza Y preparar todas las cosas Ir a España a ver lo de los papeles De nuestro matrimonio Yo estaba todavía en clases Me faltan graduarme Pero bueno A todas estas Yo necesitaba un ginecólogo Un ginecó obstetra en México Porque pues no tenía uno o una Entonces una amiga me recomendó a su obstetra Y yo fui y me dijo Cristina, ¿qué te pasa? Y yo le dije Pues no me pasa nada Ah, estamos bien Estoy bien, creo Pero pues me gustaría Hacerme un chequeo, ¿no? Hacerme un chequeo general Medir el aceite Ajá, ver cómo está todo Ver qué onda con todo por allá abajo Porque estamos empezando a hablar Mi esposo y yo De buscar revés Pronto Más o menos pronto Me hicieron los exámenes Todo salió súper bien Pero me dijo Tienes Creo que como las paredes Del útero El endometrio Muy delgado Y me preguntó ¿Haces mucho ejercicio? Y pues sí La verdad es que yo estaba Estaba En aquellos años Haciendo bastante ejercicio Que es como Pues suelo hacer Generalmente Como bajamos los postres Tomó bajo los pasteles Y me dijo Bueno, seguramente Ha de ser por eso Pero Empieza a tomarte Este ácido fólico Para engrosar esas paredes Para que el bebé Se pueda implantar Y ya me empezó a decir cosas Que me ponían el ojo cuadrado Y me empecé a asustar Y sudaba Así de Ya tenía fiebre Y él le dijo A ver, a ver, espérate Pero es que no lo queremos Ahorita todavía O sea Estamos planeando Como para que Para el próximo año Empezar a buscarlo Y la doctora le dijo Sí, pero empiézatelo a tomar Que se me empiece a tomar Tu esposo De todas formas Por si no lo saben A las mujeres Que están en búsqueda de bebé Les recomiendan Por lo menos Seis meses antes Empezar a tomar ácido fólico Para que todo esté Como en condiciones Para que todo salga perfecto Y para evitar Un montón de problemas Que puede tener O que podría llegar A tener el bebé Luego, bueno Problemas del embarazo Shalala Para no hacerles el cuento largo Me asustó Diciéndome que luego Las parejas Empezaban a buscarlo Y que en el mejor de los casos Pues tardaban tres meses Seis meses Le dijo Mira lo más común Es que si buscan en pareja O sea, si ya dicen Vamos a tener un hijo Que se tardan entre seis meses Y un año Eso es lo que pasa En el común denominador De las personas Y me dijo Y si acaso Llegaran a tener algún problema O lo que sea Que pues podría llegar a pasar Y nos vamos a tratamientos De fertilidad Y yo Porque mucha gente Cuando tienen algún problema Para poder tener hijos Pues les recomiendan Tratamientos hormonales Y entonces le dijo Eso se tarda como Otro año más Entonces seis meses Y te vas a uno de esos tratamientos Pues te puedes ir A un año Un año y medio Bueno pues nosotros Realmente no sabíamos Si teníamos como problemas Para tener hijos O algo así Porque siempre nos habíamos cuidado No teníamos ni idea Nunca habíamos pasado sustos Porque siempre nos protegíamos Pero tampoco nos íbamos a hacer Exámenes de fertilidad Y no sé cuántas cosas Y la doctora dijo Pues intentenlo Y pues ya vemos No pero existe la posibilidad De que se tarde Pues más de lo esperado Y yo les digo Que lo intenten Y le dije No no te preocupes Yo donde pongo el ojo Pongo la bala Eso me dijo El presumido Eso me dijo Te dije Vas a ver Que en el momento En el que nos dejamos De cuidar Cabumba Le chicle y pega Pues no sabes Te siembran la duda Total que yo Me burlaba mucho De ver Porque le decía Tú que sabes O sea Son muchos factores De los que dependen Total que Me mandó a comprar El mentado Acido fólico Porque se lo quería Empezar a tomar Para que nos lo tomáramos Los dos Y eso A pesar De que le dije Si tomas acido fólico Ya no puedes tomar alcohol Dije Si tú vas a dejar De tomar alcohol Mientras tomes acido fólico Mientras estés embarazada Y mientras estés amamantando Yo me puedo reventar Unos meses Con acido fólico Sin tomar alcohol No importa Hasta me pongo en forma Ajá Y pues Al día siguiente Compramos el acido fólico Pues ver Se habrá tomado Ese acido fólico Más o menos Como dos semanas Dos semanas No, dos semanas Es que Muy pronto De esa cita Con la ginecóloga Vicentro En su periodo fértil Mis menstruaciones Son muy regulares Perdonen por el exceso De información Pero bueno Es más fácil Entre comillas Determinar Como cuándo Es tu periodo fértil Cris tiene una aplicación En el cual mide Cuándo va a estar en sus días Y que te avisa Unos días antes Como una alerta La puede sincronizar Entonces yo también La tengo en mi teléfono Y cuando ya venían Los días de Cris Yo sabía como Debo de portarme Con mayor cautela Porque Cris puede estar En la zona Unos días antes En realidad Teníamos esa aplicación No para saber Mis días fértil Teníamos esa aplicación Para que nos avisara Cuándo me iba a bajar Porque cuando le dejaba A Cristina Unos días antes Se pone un poco furiosa Tres días antes Le llegó Alerta Alerta Si dejaba un tenedor Fuera Me picaba el culo ¡Ey! Dejaste este tenedor Afuera Pero bueno Esa aplicación También te marcaba Pues tus días fértiles Pues yo agarré Mi aplicación Y le dije Oye ¿Qué onda? Estamos justo En lo que se supone Que es mi periodo Más fértil De este mes ¿De este mes? Ya me divenida Y yo le dije Mira ¿Qué te parece Si lo intentamos? Digo Y vamos a dejar De protegernos Por estos días Vamos a darle vuelo A la hilacha Como se le da comúnmente Y yo dije Mira Que es muy frecuente ¿Qué puede pasar? Un solo óvulo Que sale ¿Qué posibilidad hay De que justo En ese día Que salió el óvulo Que la aplicación Este así 100% Dije bueno Con el nudo En la garganta Así Está bien amor A ver ¿Qué bien? ¡Cabum! Porque yo lo que quería Era que se equivocara Te aguanto Te aguanto Pongo la bala Le dije Entonces Pasó como Una semana y media Más Y yo empecé A sentirme un poco mal Y vamos a cambiar Los síntomas más rápidos De todo el mundo O sea Ni mi doctora me creía Yo me empecé a sentir mal Nada más que Era imposible Que yo lo asociara Con un embarazo Era muy pronto No dije Si lo llegué a pensar Dije Estoy bien loca Ni le voy a decir a Juan Lo voy a espantar Pero en la noche Ya no me aguanté Estábamos cenando Me pedí una copa de vino Y así ¿Yo otra? Sí Es cierto Tomaste vino Sí Es cierto Pero no sabía Se perdona Y tomando un vino A la luz de las velas Comiendo sushi Me dijo Oye ¿Y si aquí no me compró Una prueba de embarazo? Y yo ¿Qué? Órale Ajá Porque ya faltaban Como unos tres días Algo así Para que me tuviera que bajar Pero la hicimos Al día siguiente en la mañana Y salió negativa Entonces los dos así como O sea Nadie dijo Pero creo que en el fondo Fue un poco eso Y nos sentamos a platicar De hoy Esto está muy padre Pero hay que seguir cuidándonos ¿Qué te parece? Cris me dijo ¿Qué te parece? Si mejor si lo planeamos Hasta el siguiente año Porque Pues ya empezamos Y mejor Mejor vamos a Tomarnos el acero Es que yo Bien confiada Porque la prueba decía Así de Exacta Hasta tres días Amigos Del día de la administración Entonces yo le dije Bueno Si son tres días antes Y dice que no Pues fue que no Nos fuimos a viajar Los Ángeles Como al día siguiente Por algo de trabajo de Bert Y ese mismo día Yo llegué así súper O sea con gripa Sintiéndome mal Ya dije No pues ya sé Porque era todo el malestar O sea me pegó una gripa Horrible en el avión Llegué sintiéndome horrible Y dije Mi amor No te voy a acompañar a grabar Me voy a quedar en el hotel Descansando Total que en el hotel Descansando fue Pedí pollo Pizza Y yo estaba Bueno a dieta no Pero la verdad Es que yo me cuido Bastante con la comida Para luego poder pecar Con mis postres Y llevaba unos meses Comiendo súper clean Así Ensalada Pollo Comiendo súper bien Pero ese día dije Mira se me antoja esto Y me lo voy a pedir Tampoco era como Antojos Así nada más tenía hambre Y dije Ay ya vale Estuvo todo el día en el hotel Cuando llegué Había basura de software De pizza Había chocolates Había helado Sí pero no me acabé todo Le guardé un montón Cuando me dijo Mi vida ya voy ¿Quieres algo de cenar? Y le mandé una foto Y le dije Aquí hay un banquete Estaba en el hotel Bueno Total que me dijo ¿Quieres que te lleve algo? Y le dije Oye pues sabes que Me gustaría Que me trajeras Otra prueba de embarazo Porque no acabo de sentirme Muy bien Y pues Y es raro Que me haya comido todo esto Por si acaso Estaba como yendo mucho al baño También a orinar No sé cosas que dije ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno Me llevo una cajita Con tres pruebas de embarazo Y yo igual las guardé Para la mañana siguiente Entonces Por la mañana me voy al baño Me hago la prueba Berto ya seguía durmiendo Y quedaría y digo De esas cosas como que Como que entre sí que no Que son esas pruebas Que no te dicen sí y no Sino que tienen las rayas Y las cosas que tienes que ver Que si la intensidad Y no sé cuánto Y así de Viendo la intensidad Con un solo ojo abierto El otro todavía dormido Y yo Bueno yo veía algo Pero como yo La verdad no soy Nada experta Bueno no era Nada experta En pruebas de embarazo Yo como Pero esto me parece a mí Que Que fue Que Y ya le digo A mi vida Este pues Yo creo Y ahí los dos Nos tienen mirando La prueba así como O sea como En shock ¿No? Como de Sí pero no Pero O sea cuando no saben Ni qué pensar Que ni te emocionas Porque no sabes si es cierto Guardo las otras dos Luego volamos hacia México Y en el avión dijo Me voy a hacer otra Y entró al baño Se hizo otra Salió otra vez Que sí que no Llegamos a la casa Salió otra vez Que sí que no Pero ya esa cosa Estaba más oscura La línea Que se supone Que tenía que estar Tan oscura Como la otra O el cruz O ya ni me acuerdo Qué era Yo dije Uy Y guardó una Que tenía como una Pantalla digital Que te decía Si sí o no Ya O sea Si no Si sí o no Esa no te estaba engañando Que si la línea Más oscura Que si no era así O no Llegamos a México Nos íbamos a dormir Y antes de irnos a dormir Le volteo a ver a Cris Y le digo Oye Estoy seguro que mañana Cuando nos despertemos Voy a abrir los ojos Y vas a estar tú Al lado de la cama Con la prueba de embarazo Sonriendo Y Cris Nos dormimos Despertamos como a las 8 de la mañana O sea Cuando abro los ojos Tengo a medio metro a Cristina Así Con una prueba de embarazo Que digital Que decía Sí Y yo Wow Imagínate abrir los ojos Y que está tu esposa Con una prueba de embarazo De sí Estamos embarazados Sí Vamos a ser papás Fue una locura De verdad Es raro Es raro Porque lo estás viendo Pero como que no termina De cartel 20 Entonces ¿Qué creen que dicen? Me fui a la farmacia Y compré más pruebas de embarazo Es Es Todas las marcas De todos los tamaños Colores Los que decían Sí, no La carita feliz Sin carita La raya en cruz La raya derecha De raya rosa Las rayas azules La que te decía De cuántas semanas O sea De cuántas semanas Y apenas tendría Dos semanas Es el lapso de nuestra vida Lo llamamos El lapso de las pruebas de embarazo De verdad Cristina Ya le decían todas que sí Pero como por la emoción Como por el rush Se hizo como un mil pruebas de embarazo Son como 17 creo Menos de 30 Más de 10 Más de 15 Más de 15 Más de 15 O sea Sí agarraba así Sus pruebas de embarazo al final Y ya no era como Porque uno le dijera que sí O que no Sino simplemente que Yo siento que era que Algo le estaba reafirmando Como sí Si estás embarazada Sí Es que aparte Es muy pronto Para ir al médico Bueno y se cita Como para 3 días después A unos días Y 17 pruebas de embarazo Después ya teníamos cita Con la ginecóloga Con la que había ido Cristina Y llegamos Pues deciden Ey ¿Te acuerdas que nos dijiste Que lo empezáramos a buscar 6 meses? Adivina qué Tin 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 Dingo Estoy embarazada Y se quedó como Y me dijo ¿De verdad? ¿Te hiciste pruebas? Y yo Sí Y me dijo ¿Cuántas? Y le dije ¿Cómo? 15 17 No sé Muchas Y me dijo Ah no Pues sí No pues sí Has de estar embarazada Porque pues ya sabrán O si no lo saben Resulta que las pruebas de embarazo caseras Pueden dar falsos negativos O sea te pueden decir que no Y quizás sea que sí Por X factor Falta tiempo O lo que sea Pero si te dan positivo Es positivo Entonces yo tenía muchos positivos Nosotros somos muy positivos en la vida Muchos positivos Tenía y me dijo No pues sí Has de estar embarazada Pero no vimos nada Me hicieron un eco Nada Me dijo muy bien Tus paredes del endometrio Y nada Ya se engrosaron Y todo se ve maravilloso Pero todavía no se ve nada Es que realmente Es muy chiquito O sea Es que es microscópico Ni se veía el embrión Es que tendríamos unas 3 semanas y media Más o menos Sí, sí, sí O sea Nada No se veía nada Pero bueno Me dio cita para el siguiente mes Pero ya tenemos fotos Tenemos fotos del nada Tenemos fotos de ese día Que no veía nada Mira 3 semanas Y 6 días El 16 de marzo Nos dijo Vamos a esperar a que Esto se implante Y regresan En unas semanas Y yo 4 semanas Te esperan Regresamos en abril Con 7 semanas Y 2 días Ven El bebé ahorita Es un corazón Y ya se veía Y ya se veía El bebé suavecín O la bebé suavecina O la bebé suavecita Escuchamos su corazón Y lo más importante Lloramos Lloramos Y lloramos Toda la consulta Era muy chiquitito Era muy chiquitito Aquí en el eco Parece como que Fue un cuerpecito Con una cabecita Pero no es cierto Esa bolita Era el saco vitelino Y este gusanititito Esto de acá Es el O la bebécita suave Media 6 milímetros 6 milímetros O sea era Nada Y ya se oye el corazón Ya se oye el corazón Es muy chiquito Pero ya se oye el corazón Escuchamos el corazón Y yo Para esta época Cristina ya tenía Las náuseas Así duras 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 Llegó con la doctora Doctora tengo muchas náuseas Ya no puedo dejar Horrible O sea no puedo comer Muchísimas cosas Y la doctora le dijo Si claro Porque aquí está Aquí está tu bebé Y la sensación De escuchar el corazón De tu hijo Por primera vez Uy yo creo que es No sé No me quiero poner romántico Pero entiendes Perfectamente Todo eso que te dicen Tus papás De hasta que no tengas hijos No vas a entender Cuanto los papás Amamos a nuestros hijos Yo creo que cuando Escucha su corazón Cuando sabes que sexo es Y cuando nace Son los momentos más Más bonitos del embarazo Han de ser Sí Yo creo Han de ser Tal vez cuando nazca Es lo mejor Tal vez Bert se desmaye Esperemos que no Tal vez Cris se esté gritando Ay Esperemos que no Cuatro semanas después Porque nuestras citas En el ginecólogo Son más o menos Cada cuatro semanas Cada mes Tuvimos otro eco La semana siete Y la ocho Amigos Siete, ocho Y quizá un poquito De la nueve Fueron las peores Son semanas delicadas Por eso nos dicen Que esperemos Hasta después del primer trimestre Para decirlo Porque la verdad Es que los embarazos Por regla general Son bastante delicados Sobre todo al principio Es cuando hay abortos espontáneos O que bueno Luego Pasan mil cosas Yo te olvido Diciendo que no me quiero Poner técnica Pero en este proceso Hemos aprendido un montón De cosas Y pues es imposible Que las palabras No te salgan Ya con ese montón De términos extraños Que has aprendido Pero bueno Las peores De náuseas Mareos De hecho Me dieron bajas de tensión Sí, 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 sí Así a punto No se desmayó Pero No, a punto de desmayo Y así como Ah, porque pues a mí Yo nunca me he desmayado Nunca me he sentido así mal Y al extremo Y sí Sí estuvo duro Aparte Estaba en plenas Semanas de clase Sí, las finales Así Duro El último módulo Donde va a venir Su examen final Llegaba aquí en la casa Y de repente Sentía que se desmayaba Y yo Pero Cris Ya no vayas a la escuela No, sí es que ya la tengo que terminar Y yo No, no, no Es que me dijeron No hay problema Te puedes ir Te exhibimos este trimestre Pero regresas El que sigue Y yo Sí, claro Con un bebé Con una panzota Con la panzota Que ya no me puedo ni mover Que ya no alcanzó ni la mesa O con bebé en brazos Dije no, mira Yo termino Yo termino Pero me refleto A las mañanas Llevándola hasta su universidad Que estaba lejísimos Como a una hora Una hora y media De la casa Por eso me llevaba Todos los días La llevaba Regresaba La llevaba Regresaba Eran como cuatro horas De mi vida Desperdiciadas en el tráfico Pero valieron la pena Lo importante es que nunca vomitó El primer mes todavía comí bien Seguí comiendo bien Y dije sí Mi embarazo Va a ser el más saludable De la historia Mi bebé va a nacer Con cara de brócoli Así de todos Vamos a estar delgados Solo me va a salir la panza Yo mira No es cierto Empecé el segundo mes Y se acabó la felicidad Me empezó a dar asco profundo El huevo Creo que es lo único Que me genera Que sigue si puede comer Hasta el día de hoy No puedo comer Me genera como Repulsión Las proteínas también Me cuestan un montón El pollo me cuesta La carne roja no tanto El pescado Pero por lo general Prefiero comer como carbohidratos Así pan Pasta Pan Más pan Pan dentro de un pan La leche Yo no tomaba mucho lácteo Ahora agarro los litros de leche Así como biberón Cosas raras Digo no he tenido antojos extraños Ni loco Repulsiones Vómitos Ponerle catsup a un pan Y comérselo solo Con cebolla Y estoy comiendo Regulín regular Ya me voy sintiendo mejor Eso es lo importante Es lo importante Y a las 11 semanas y 2 días Regresamos Yo creo que esta va a ser La mejor ecografía que tenemos Porque aquí se alcanza A ver completo El bebé adentro Nos dijo la doctora Que después Como va a ir creciendo Ya solo se va a ver Como por partes Entonces aquí es donde Se puede ver completo Esta es la ecografía Que usamos para tomar Nuestras fotos Esta es la que le enseñamos A nuestra familia A nuestros amigos Y bueno Aquí se ve La bebecita completa O el bebecito Bebecita Chupándose el dedo Y hasta ahorita Todo está como debe de estar Todo está increíble Entonces La fecha Que tenemos Programada O que la doctora Nos dijo La fecha estimada La fecha estimada Es el 24 de noviembre Apúntenlo Un mes antes de navidad Un mes exacto Antes de navidad Bueno esto puede cambiar Luego los bebés Se adelantan Realmente el embarazo Es la 40 semanas Y el bebé se supone Puede nacer entre La 38 y la 42 O sea se puede ir Dos semanas más allá Si no quiere ir a la escuela Se tarda en salir O se va a apurar Dos semanas Y esta es la última ecografía Que tenemos De hace como cuatro días así Que teníamos 15 semanas Más dos días Tan grande Que no se ve No se ve completo No se ve tan claro Si lo vimos en pantalla Un poquito más claro Se ven sus vísimos Tanto fuerte Pero pues todo sigue muy bien Está creciendo Está enorme La doctora ya lo midió De la cabeza al rabo Ya le midió las piernas Ya le midió los brazos Ya le midieron el cráneo O sea te dan una tabla Como de donde debe estar Y todo está bien Todo está en las mediciones correctas Entonces estamos bastante contentos Estamos bastante a la expectativa Hemos hecho mil cosas O sea desde inscribirnos En cursos web Para tener masterclases Por videos Hemos comprado libros Hemos visto películas Documentales Desde la semana dos Ya tenemos libros Que esperar Cuando estés embarazado De como ser papá Voy a ser papá Voy a ser mamá Y todas las noches Nos ponemos a leer un capitulito Ya Ustedes saben que compramos un depa Y deseamos como un sí Lo vamos a amueblar Y va a quedar increíble Vamos a dedicar Todo nuestro tiempo A eso vas A eso vas Dijimos que íbamos a tener Todo nuestro tiempo Como para amueblarlo Lo único que nos importó Fue comprar las cosas Del cuarto de bebé No tenemos nada Nada Para el departamento O sea esta vez la cocina Las cosas que tenemos aquí Los muebles que son de nosotros De este departamento Se van allá Pero no tenemos comedor No tenemos sala Seguramente en otro video Ya verán Como armamos el cuarto de bebé En otro video verán Si es niño o es niña Tal vez hagamos una de esas fiestas El doctor El doctor La doctora ya sabe Que sexo es el bebé Nos preguntó si queríamos saber Y le dijimos que todavía no Así que lo puse en un sobrecito Y ahí lo estamos guardando Para el día del gender reveal O el día en que se revela el sexo Si Que estamos pensando en hacer algo bonito y especial Ya veremos Si ustedes tienen ideas Dudas Están pasando por lo mismo que nosotros O piensan tener hijos pronto O cualquier cosa que se les ocurra Y tienen ganas de que se los platiquemos De verdad Ahora si Siempre se los decimos Pero vamos a retomar este canal Creemos que ahora si va a haber videos En este canal Vamos a empezar a subir muchísimo contenido Porque si queremos irles contando Paso a paso Gran parte de las cosas Que estamos viviendo en este momento Que están increíbles Pero bueno Teníamos muchas ganas de contarles Perdónen si este video ha sido como un poco atropellado Y hemos dicho demasiadas cosas Y los hemos enredado como con información Y términos extraños Y bueno pues Nos vamos a seguir viendo por este canal Entonces si no estaban suscritos Ahora sí suscríbanse Los queremos mucho Pueden estar seguros De que así como les estamos contando esto Fue como se los contamos A nuestros amigos más cercanos A nuestros seres más cercanos Entonces así nos habíamos revuelto mil veces Vivieron tal cual La experiencia y la energía Los enredamos igual que todos los demás De como nos gusta contar esto De como pasó Muchas gracias por escucharnos Y Por cierto Vamos a tener video De las reacciones De algunos de nuestros amigos Gente que seguramente ustedes conocen Va a ser un video muy padre Donde vamos Pues a contarles A nuestros amigos La noticia Y los grabamos Se sube como en tres días Espérenlo Va a estar súper súper bueno Obviamente lo grabamos Antes de que saliera este video Porque si no nos vuelven a decir Yo sí ya vi tu video Espérenlo Va a haber videozos en este canal De verdad Los va a ver Los va a ver también Pues ya está Creo que no se les olvidó contar nada Eso fue todo por el video De Remaker Suaves Les mandamos un abrazo muy grande Cristina seguramente tiene que ir a dormir Como lo hace todo Seguramente tengo que ir a hacer pipí Como cada 15 minutos O 10 Muchísimas gracias nuevamente Por habernos acompañado Todo este larguísimo video Si llegaron hasta esta parte Del video Comenten allá abajo Baker Suaves Me reventé Toda su experiencia Y un emoji de bebecito Uy bebé Eso fue todo por hoy Baker Suaves Nos vemos hasta la próxima Yo sé si pura vida va ¿Verdad? Sí, pura vida Nos vemos en el próximo video Bye Adiós Subtitulado por Jnkoil